Todo el mundo nos gusta decir que no nos fijamos en el físico, pero es una mentira. La mayoría de las personas tenemos gustos muy similares. En físico yo te diría, la cosa de la altura para mí es importante, para mí no me gustan mujeres más altas que yo. Y pues hay una cosa como de la estética femenina común, que es atractiva. Pero yo sobre todo, y mucho de mi contenido va en ese sentido, invito a que empecemos a tomar decisiones para pareja desde otros lugares. Porque también es muy común que digamos, esta morra está bonita, esta morra me atrae, ya, seguro es buena, ya. Me encanta cómo baila, seguro tiene bien bonitos sentimientos, ¿no? Pues no necesariamente. Algo que siempre digo, uno de mis parámetros importantes a la hora de elegir pareja es de dónde obtiene su validación. Porque eso es algo que todos los seres humanos necesitamos. Tener un lugar, un sentido de pertenencia, que el entorno te valide. Y no es fácil conseguirlo. Y nos volvemos adictos a eso. Entonces, pues si de repente es alguien que obtiene su validación de quién es su pareja, si es alguien que obtiene su validación de mostrarse con poca ropa en redes. Y eso no quiere decir que necesariamente alguien que hace eso no es una buena opción para pareja. Pero sí quiere decir que si eso es lo más importante para ella, por ejemplo, o si su validación la obtiene de ahí, pues es algo que va a necesitar siempre. Y es algo que cualquier vato medianamente chacal puede utilizar a su favor, ¿no? Porque ahí hay una necesidad de atención y de validación. Entonces eso lo vuelve peligroso. A mí particularmente me atraen mucho las mujeres que tienen como valores, lo que te decía hace rato de la importancia de los valores, ¿no? Que son rectas, que son así. En su vida se ha robado un chocolate, yo me hinco, ¿no? O sea, sí hay una cosa de la relación con eso porque entiendo que ahorita no es común. Es muy difícil para la mujer moderna relacionarse como desde el respeto con las reglas y con la autoridad en general. Pues las morras tienen más esta idea de quiero romper la regla, ¿no? Quiero demostrar que a mí nadie me controla y entonces, y las endorfinas y la emoción que me provoca romper la regla y que si me meto en un problema venga un vato y me lo resuelva, pues eso se vuelve bien atractivo y es algo común en la mujer moderna y es algo que yo siempre le digo a los compas como tengan cuidado con esos comportamientos porque a veces no hay la dimensión del peligro, ¿no? Y como hombres en nuestra sociedad hasta ahora, pues nos toca cuando estás en pareja responder o reaccionar o compartir la consecuencia de ese peligro, por ejemplo. Yo creo que un hombre tiene que tener esto mismo como esta rectitud, como que históricamente lo masculino siempre se ha atribuido como a las reglas, como un buen hombre es el hombre que sigue las reglas, que igual, ¿no? Que se aguanta su pulsión, que se aguanta su instinto animal, que si siente el instinto animal de que le atrae una morra, entiende la dimensión de sus actos y decide, un hombre que decide sobre sí mismo. Un hombre que se cuida, un hombre que se entrena, un hombre que sabe que es un animal y que tiene que encauzar esos impulsos, que tiene que trabajar su cuerpo, que tiene que trabajar su mente y que tiene que estar en constante desarrollo. Y algo que yo creo que es muy importante y se está perdiendo es un hombre que es consciente de su lugar en la sociedad y de su responsabilidad con la sociedad. O sea, entender que vivimos mucho la cultura del individualismo y de repente sí entender que, que pues somos vecinos y entonces yo tengo deudas contigo sociales y tú tienes, por lo menos de que no me voy a estar cagando en la calle, para que cuando tú salgas no pises, ah, pinche te macho, otra vez se anda cagando, ¿no? O sea, si hay un lugar en donde entre más extiendas el contrato social y entre más te responsabilices de cuidar tu entorno, de cuidar a tu comunidad, de ayudar a que entre tu comunidad no haya viciosos y no haya gente autodestructiva o destructiva, como... A mí me gusta mucho eso y eso creo que es humano y creo que es responsabilidad de todos, pero yo particularmente pues sí tengo una sensibilidad contra, más bien una sensibilidad hacia pues los medios que retratan eso, ¿no? Los personajes en las películas que retratan a ese hombre que se sacrifica por su tribu, por su gente, ¿no? Batman, Aragón, esos personajes. Entonces yo creo que entre más podamos de repente entender estos viejos valores de lo que era la masculinidad y yo para nada estoy como peleado con nuevas formas de masculinidad, pero sí creo que hay ciertas cosas de la masculinidad tradicional o la masculinidad vieja que son muy funcionales para una sociedad y que aparte son funcionales para la salud mental de los hombres y eso creo que mucha gente no le pone atención, como la salud mental de los hombres y decir, no, es que al vato le sirve sentirse útil, sentirse parte, sentirse capaz, te ayuda a ti a no volverte loco, ¿no? Le enseñaría mucho, mucho, mucho el respeto por la autoridad y los valores, le enseñaría muchos valores y le enseñaría... Le enseñaría estaría así muy marca personal y yo sí quiero tener hijos y todo el tiempo estoy preparándome y estudiando e investigando para eso porque pues sí vivimos en la cultura de no tengas hijos, es malo y vas a sufrir y yo sí creo que tener familia debe ser muy gratificante y muy chido y aparte creo que es una gran responsabilidad y me siento listo para esa responsabilidad, ¿no? Que entiendo que ya que te llega es, no sabía lo que decía, ¿no? Pero pues justo ese es el chiste, aventarse. Y pues obviamente es algo que pienso mucho, ¿cómo educaría a mis hijos? ¿Cómo educaría a mis hijos? Porque aparte me lo preguntan muchos compas que son papás y me dicen, es que yo lo veo y ¿cómo lo prevenimos? Y todavía siento como el... Con eso todavía no me quiero meter, ¿no? Hay un proyecto que tenemos en puerta que siempre me piden y yo siempre digo que voy a hacer, pero nunca lo hago, que es el Tematch Kids. Y creo que cuando tenga hijos y esté más listo lo voy a hacer. Tematch para niños, ¿no? Tematch para papás, hablando de cómo prevenir estas cosas en los niños. Pero directamente yo lo atacaría en la cosa de la validación sexual y la objetualización sexual que hay en la mujer hoy en día. Creo que es un problema social que tenemos que atender como sociedad, pero también es un problema individual y personal. Entonces yo creo que si trabajas mucho en enseñarle a una niña que su valor va más allá de lo bonita que puede hacer, luchas contra todas estas bombardeos sociales de tienes que tener novio, tienes que ser bonita, te tienes que maquillar súper chiquita, te tienes... Y como que generas más una experiencia por etapas, ¿no? Yo sí la mantendría lejos del tema de las relaciones lo más posible. No porque quiera cuartear su libertad y no se lo merezca, sino porque creo que es un tema que en nuestra sociedad particularmente, creo que las morras entran a relaciones de pareja muy jóvenes. Y eso ya, si algo se rompe, si algo sale mal, eso ya te predispone para toda la vida, ¿no? Entonces creo que de repente esperar un poco. Y pues para mí el tema de la validación y el tema del sentirse útil y sentirse parte de la tribu, pues es porque es en otro lugar, ¿no? No eres parte de la tribu y no eres valiosa para la tribu porque eres bonita o por tu valor en el mercado sexual. Eres valiosa para la tribu porque eres médico. Eres valiosa para la tribu porque eres terapeuta, no sé. ¡Astronauta! Para que no digan que... ¡Ay, dijo puras profesiones!